¡Marcelo Escudero! ¡En la bata! ¡Este es el trula de hoy! ¡Este es el trula de los dieciocho años! ¡Vamos todos! ¡En el bajo! ¡Kevin! ¡Vamos Kevin! ¡Este es el bajo trulalero! ¡Este es el trula de los dieciocho años! ¡Piano! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ah! ¡Palma todo! ¡Muchas gracias por estos dieciocho años! ¡Gracias por ese sentimiento! ¡Gracias por llevar esto en la sangre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por la tumba Mauro! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Aci pelCómo! ¡Y volvió y se quedó! Alejandro sucked Dropich Y ahora vamos a los caños, Mauro Charra, Chupete, Diego Nievas, Jorge Tertel, vamos, esta es la fila de caños de Trula, vamos Chupete. Y los chicos también, tocan así, y son de Trula. Ahí, llega la voz, Claudio Donado. Otra de las voces de Trula. ¡Pablo, no va solo! ¡Vamos, Pablo! ¡Y aquí está Alejandro Severio! ¡Y esto es Trula! ¡Dentro de la piel de Leo se esconde un corazón que sobre todo es humano! Aunque te parezca vulgar, a veces suele llorar cuando el amor le hace daño. Amada mía, tu luna fría me está matando. Amada mía, mientras peleo estoy con amor. Tú te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás con tu recuerdo colgado. Eso no me vuelve a pasar, voy a tragarme tu olor. Apenso abierto, no voy a volver a llorar, aunque me toque prender, hace mil noches contigo. Aunque el corazón por testigo, ni una sola lágrima más. Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar. Tus amores furtivos, cuando el corazón por testigo, ni una sola lágrima más. Mejor no morir, que suplicar. No voy a volver a llorar. ¡Y hola! ¡Feliz cumpleaños, ruraleros! ¡Muchas gracias a ustedes por estos 18 años! Aunque los parentes están bien, viviendo al ciento por cien, la procesión va por dentro. No quiero y no te puedo olvidar, ni si necesito llorar, pero llorar no es consuelo. Amada mía, tu luna fría me está matando. Amada mía, mientras peleo estoy llorando. No voy a volver a llorar, aunque me toque prender, hace mil noches contigo. Amo y corazón por testigo, ni una sola lágrima más. Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar. Tus amores furtivos, amo y corazón por testigo, ni una sola lágrima más. Mejor no morir, que suplicar. No voy a volver a llorar. No voy a volver a llorar, aunque me toque prender, hace mil noches contigo. Anguito no es un buen testigo, ni una sola lágrima más Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar Tus amores furtivos, Anguito no es un buen testigo Ni una sola lágrima más, mejor no morir que suplicar No voy a volver a llorar Vamos las princesitas, solitas, diferentes Vamos las caravaneras Más que ya tú, amor Más que ya tú Fue quien me devolvió la vida, curando todas mis heridas Más que ya tú Más que ya tú Con amor me dio su mano, librándome así del fracaso Más que ya tú Más que ya tú Te robas mi corazón, más que ya tú me das toda la felicidad Que ya no existe para mí No solo pienso en ti Más que ya tú 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 Más que ya tú